Ghostbusters Afterlife incrementó sus proyecciones a pesar de no tener un viernes particularmente excepcional. Lo importante es que hay confianza en el proyecto. Pero no todo son buenas noticias. Will Smith está teniendo problemas para lograr una taquilla decente con King Richard. Hola amigos cinéfilos, bienvenidos a un reporte de Taquilla Express. Luego de tener un preestreno bastante alentador, los cazafantasmas terminaron su primer día de exhibición doméstica con 16 millones y medio. Eso es ligeramente menos que lo que consiguió la cinta de 2016 durante su viernes. Por lo que nadie cree que Afterlife supera el debut de Answer The Call. Pero al menos pudo subir sus predicciones por encima de los 40 millones. Con eso estoy más que contento. Creo que ese resultado será magnífico. Ojalá se acerque a los 45 y se mantenga estable. Recordemos nuevamente que su presupuesto no es muy alto. Así que cualquier número con un 4, incluso un 3 del rango mayor si la cinta decrece anormalmente de viernes a sábado. Será considerado un triunfo por los medios y Sony. Esto por el tipo de marca que es Ghostbusters como les expliqué en el reporte de ayer. Internacionalmente no hay datos. Pero dado su incremento doméstico. Las proyecciones a nivel mundial subieron hasta 60 millones. Así que el panorama de Afterlife va mejorando. La crítica especializada no ha sido tan alentadora. Pero las audiencias están respondiendo más que bien. Ahora vayamos con la noticia no tan buena. Sobre todo para los fans de Will Smith. Su más reciente proyecto no tuvo un primer día doméstico exitoso. En realidad es malísimo. Se proyectaba un debut de 10 millones para la cinta biográfica. Sin embargo solo recaudó 1.9 millones ayer. Lo que hizo caer su predicción a 6. Es terrible. Más que para la cinta, para el actor, su perfil y su campaña de mejor actor para los Oscars de 2022. Pero bueno, por lo menos King Richard ya cuenta con el apoyo incondicional de la crítica especializada. Y eso fue todo por este video amigos cinéfilos. Espero que les haya gustado e informado. Comenten su opinión. Compártanlo con sus amigos. Pueden seguirme en Instagram o apoyarme en Patreon si lo desean. Suscríbanse para más noticias. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!